Zacatecas, un estado sin igual en el corazón territorial de México. Una entidad en la que el tiempo parece tomar un descanso, donde el clima templado que predomina en sus regiones, se ve compensado con el calor de su gente. Aquí la naturaleza es rica, extensas estepas enmarcadas por montañas infinitas, los vientos refrescantes y una fauna maravillosa. Un estado en el que la historia es su principal baluarte, fiel testigo de grandes batallas por la defensa de nuestra nación, donde la vida también se hace en las entrañas de la madre tierra. Defender su territorio es nuestra principal misión, llevamos como consigna proteger y servir a Zacatecas, brindar la mano y una sonrisa a las mujeres y hombres de esta noble región. La quemada, casa de las siete serpientes, el más enigmático indicio de los ancestros de esta entidad. Una construcción prehispánica que se erige directo al cielo, casa de antiguos gobernantes, autoridades y militares. Recorriendo sus pasillos, percibimos la solemnidad, la imponencia y el misterio que guarda cada piedra de sus estructuras. Piedras que logran mezclarse con la misma formación de las montañas que las sostienen. Desde aquí, los soldados de la nación se hacen omnipresentes, refrendiendo el compromiso de militares ancestrales, vigilando cada espacio de la tierra zacatecana. Para cada mujer y hombre que porte este uniforme, Zacatecas es el motor que mueve su vida, como lo atestigua el Cerro de la Bufa, donde se rememora la hazaña del general Francisco Villa. Protegemos cada rincón de este estado y nos adentramos al fondo de nuestra tierra. Contemplando la tradición minera que le da esplendor y vida a Zacatecas. En estos lugares recónditos, donde exaltamos nuestra fascinación por lo que defendemos, saber que es una región única que nos hace comprender este privilegio. Valoramos cada día. Valoramos cada área. Valoramos cada vestigio de la historia de Zacatecas. Valoramos todo aquello que le dé identidad única y que lo lleva hoy a ser patrimonio cultural de la humanidad. Pero de Zacatecas, el más grande valor es su gente, mujeres y hombres que trabajan, que aspiran a un mejor futuro. Que muestran en su sonrisa la mejor carta de presentación al mundo. Su exquisita gastronomía que nos hace recordar el sabor a hogar, sus bailes típicos que nos transportan a lugares inimaginables. Es a ellos a quienes nos debemos, es a ellas a quienes defendemos, es a todos los Zacatecanos a quienes ofrendamos nuestra vida, incluso si es necesario. Esto es Zacatecas. Esto es México. ¡Eso es lo que somos! 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 Gracias por ver el video.